Estamos ya en vivo, en directo, aquí para la 2004 que está a punto de salir Este, tenemos la idea de irnos hasta el 30 máximo en ella, ¿no? Ok, aquí vamos, aquí ya está saliendo, aquí está saliendo la 2004 de 17 toneladas Vamos a ver, si alcanzas a ver aquí, ¿no? Vamos a, te voy a tener aquí para que estés viendo la puja Igual sí, esperemos que se vaya mucho más abajo, ¿no? Pero si amorces se brinca mil dólares, pues me autorizas, me quedes a autorizar ahí Ok, muy bien, y hay que ser rápido porque esta madre se va rápido Ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Va arrancando en, va arrancando en, va arrancando en Diez Diez Ya arrancó en diez, ya arrancamos en diez, aquí está donde estamos nosotros Aquí está, aquí puedes ver Ahí va, veinte Florida, veinte Florida Va veinte Florida, veinticinco, ya van treinta Ahora vamos a ver si se baja No, ya, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ahora aquí todavía la están peleando Treinta y cinco, se está tirando treinta y seis Treinta y siete, tendría que tirarle, pero no, no, ya no Para diecisiete no, treinta y seis Me pide treinta y seis Ya se fue en treinta y cinco, se nos fue cinco arriba de lo presupuestado La verdad, para diecisiete toneladas y por la distancia que está, conviene más esperarnos algo más cerca Porque incluso con eso podemos ahorrarlo, pues, hasta más grande, pues Aquí seguimos en vivo con el cliente, vamos por otra unidad de diecisiete toneladas Se le fue arriba por cinco mil dólares la primera, entonces vámonos aquí con la segunda Aquí vamos, aquí estamos en vivo todavía con él Llamar al grupo Si es, si es la GMC dos mil aquí, ¿quieres tirarla? Si es esa Si es esa Es de diecisiete, es National Seiscientos C Ok, estamos, estamos en lo visto entonces, si estamos bien entonces Ok, muy bien, entonces vamos con esta Aquí sigue después de esta Ahorita está aquí una Es como tipo de, para la concretera vinculada Y va en nueve mil dólares, esta es noventa y ocho Esto es para los bloques, para las pilas La que sigue es la Entonces, a la siguiente le vamos a dar ¿Qué te gusta entonces? ¿Entonces entre veinticinco a veintisiete? Ok, veinticinco a veintisiete ¿Le tenías un cálculo? No, yo no lo conseguí Muy bien, aquí vamos, ahora sí, aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos en directo en vivo de nuevo Vamos directo en vivo de nuevo Vamos directo en vivo de nuevo Aquí está arrancando ya la dos mil de diecisiete Vamos en diez Y cuando dice aquí Sonora Nosotros somos aquí, aquí en Sonora Bashiwama, aquí vamos Sonora en veinte Vamos Sonora en veinte Sonora veinte, aquí vamos nosotros Veintiuno Chihuahua, veintidós Sonora, aquí vamos veintidós Sonora, aquí vamos Somos Solamente tiene setenta mil ligas Son, son Son, son Veintidós Veintidós Panos Son Veintidós Veintidós Mil Veintidós Mil Dollarres Veintidós Bolas Ganamos ya Veintidós Bolas Estuvo buenísima Estuvo buenísima O sea, el camión apenas tiene setenta y tantos mil guías, tiene la pluma 600C National, está chingoncísima, lo único que yo diría que se puede hacer es una retocada, ahora sí, lo estético, la pintura, para que quede ahora sí chingoncísima, pero motor, transmisión, sistema hidráulico, está impecable. Muy bien, mi hermano, muy bien, nos ahorramos más de cinco mil dólares nada más aquí en la subasta y pues ahora sí, aquí Daray y Martín van a seguir ahí contigo en el proceso de lo que es ya la logística, los pagos, ahí vamos a ir contigo el equipo hasta asegurar una compra, digo, hasta asegurar ya la entrega seguro. Y dicen Martín aquí que ya vamos por la retro. Ya están hermanos, saludos, buen día, buena compra, gracias. Son, 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 el día de hoy es la victoria número 7, victoria número 7 el día de hoy, junio, 29, es 29, 30 de junio, 28 de junio y vamos el día de hoy en varias subastas, Maryland, Washington, en múltiples estados, varios clientes que hoy, el día de hoy, victoriosos, pero como pudieron ver mis amigos, hacia aquí en vivo y directo, en la primera unidad que teníamos visto para el cliente, se fue cinco arriba, pero ya teníamos plan B y en plan B se fue cinco mil dólares abajo del presupuesto que teníamos contemplado. Entonces, para esto hemos estado analizando con el cliente, preparando, asegurando una buena compra para entender los números y ahora sí ya sigue la parte de hacérsela llegar a su casa. Entonces, aquí estamos Justin Richie, equipo de Machinery Hunters, suscríbanse, váyanse a Whatsapp para pedir su información, aquí estamos listos para atenderlos. Let the hunt up again, saludos, buen día. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube, conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi Whatsapp.